Iniciamos esta transmisión grabando todo. El hospedador es el Instituto Nacional Yrigoyeniano que va a seleccionar las imágenes, va a poner la vista del hablante, ¿no es cierto?, para que quede en primerísimo plano el orador, el doctor Raúl Galván, nuestro presidente, pero simplemente darles la bienvenida y agradecerles a cada uno de ustedes, a todos los amigos que integran la comisión, algunos de los cuales hoy no han podido estar presentes, pero han manifestado su saludo, su predisposición a continuar colaborando. Es un detalle importante saber que esta modalidad nos permite reunirnos de un modo virtual con un carácter además federal. Hoy acá estamos reunidos con representaciones de distintos distritos y esto nos va a permitir también exponencialmente hacer difusión de esta actividad. Déjenme decirles que para el Instituto Nacional Yrigoyeniano es una gran satisfacción haber podido crear mediante resolución de diciembre pasado esta comisión nacional encomendándose a la presidencia honoraria por méritos que no vienen al caso de señalar uno por uno. Todos conocemos perfectamente al doctor Raúl Galván, tenemos la dicha de ser amigos de él, de conocerlo en su militancia, de respetarlo, de admirarlo, pero además tenemos la suerte de ser sus amigos. Sus merecimientos son por todos conocidos, ha sido diputado nacional varias veces, ha presidido el bloque de diputados nacionales de la Unión Cívica Radical, ha sido senador nacional por su provincia, la querida La Rioja, ha sido secretario de Estado, nada menos, secretario de Estado en el Ministerio del Interior con la reconstrucción democrática. Es un testigo de primerísima mano de las cuestiones que tienen que ver con nuestra historia, nuestro presente, nuestro pasado reciente y también nuestro futuro. Esta labor que esta comisión nacional con el apoyo del Observatorio para la Calidad Republicana de la Universidad del Museo Social Argentino, por supuesto, esta labor está también pensada como un testimonio para las nuevas generaciones, para el futuro, para los jóvenes de hoy, los jóvenes del presente, los jóvenes del futuro. Los que alguna vez fuimos jóvenes, hoy saludamos estas iniciativas, las consideramos primordiales, fundamentales para la formación política, para la formación académica, para dejar el testimonio de vida que hoy acaba compartir Raúl sobre una particularidad especial. La persona del doctor Ricardo Balvin es abordable desde distintos ángulos. Hoy Raúl se va a concentrar en transmitirnos testimonios particulares, personales. Él estuvo muy cerca al doctor Balvin, lo sabemos todos, no hace falta que yo lo diga. Ahora, el doctor Galván nos va a transmitir vivencias que tienen que ver con partes fundamentales de la historia institucional argentina en las que el doctor Ricardo Balvin, a quien este año vamos a recordar insistentemente al cumplirse los 40 años de su fallecimiento y 40 años de su último aporte a la civilidad, a la comunidad argentina. La multipartidaria que significó el inicio del camino de la reconstrucción democrática y del camino hacia la reconciliación de los argentinos, de las distintas... Él siempre dio testimonio de eso al doctor Balvin, la asamblea de la civilidad fue un antecedente, la hora del pueblo fue otro. Bueno, Raúl nos va a hablar de todo eso seguramente y más también. No quiero esplayar más, quiero que el doctor Galván tome la palabra. Vamos a recordar que esto se corta a los 40 minutos, yo le voy a avisar igual al doctor Galván, para que después, cuando se produzca ese corte, volvamos a enlazarnos con el mismo link y después de los comentarios de lo que sería el cierre del doctor Galván, podamos hacerle preguntas o comentarios adicionales. Nada más, muchísimas gracias, el doctor Raúl Galván queda ya mismo habilitado en el uso de la palabra y comienza a grabar cuando lo disponga el área técnica del Instituto Nacional Hidico-Leniano. Muchas gracias, buenas tardes a todos. Bueno, muchísimas gracias por todas estas palabras de elogio que exceden a la pretensión y al cometido que me han encomendado. Estamos en vísperas del 24 de marzo, el Congreso de la Nación por Ley ha establecido que es el Día de la Verdad y de la Justicia. Yo estoy muy agradecido por la iniciativa del Instituto Hidico-Leniano que preside el doctor Diego Barovero, que junto a otros distinguidos correligionarios han decidido que sea este día el que podemos hacer alguna breve reflexión sobre aquellos acontecimientos que han ensombrecido a la vida de los argentinos. yo no tengo el poder de síntesis y más allá de los elogios que uno pudiera recibir tampoco tengo la elocuencia para sintetizar esta etapa crucial que es una obra titánica propia más bien de historiadores de los verdaderos historiadores y se ha elegido este día porque hace 40 años el doctor Ricardo Balvin hablaba al pueblo de la nación por cadena nacional exhortando para que la vigencia de las instituciones argentinas no se quebrantaran es decir para defender el sistema democrático en un año en que había elecciones legislativas él termina su discurso pidiendo disculpas diciendo yo voy a decir algunas palabras que a lo mejor no tienen sentido pero que nacen de la profundidad de mi pensamiento yo no soy amigo de los poetas pero he seguido a un poeta de mi tierra que decía todos los incurables tienen cura cinco minutos antes de su muerte ha sido un discurso profundo con un contenido moral enorme ha sido como un rezo cívico de Balvin a la ciudadanía en vísperas de graves acontecimientos yo pido disculpas desde ya señor presidente y amigos si hago algo si hago alguna autorreferencia mía no tiene otro sentido de que el haber sido testigo y protagonista de los hechos que trataré en la síntesis de decirle a algún joven porque no tengo no voy a cometer la irreverencia de decirles a los hombres maduros que han vivido esta triste historia a los dos días del discurso el doctor Balvin me pidió que lo acompañara a una reunión eran como a las siete de la tarde fuimos en su auto manejado por un amigo a las dos horas regresa Balvin se siente en el asiento de atrás conmigo mirando fijamente adelante con voz grave me dice hablé con los comandantes me han bajado las cortinas ha comenzado a correr el reloj cuídese en las próximas setenta y dos horas y en silencio fuimos a cenar con un grupo de amigos al restaurante Lucense que muchos habrán conocido no sé si existe en la avenida Belgrano y ahí nos contó Balvin de que el discurso que había dicho dos días antes no quería parafrasearlo literalmente Alma Fuerte en su famoso poema Avanti que decía que hablaba de cinco segundos yo no quise hablar de cinco segundos decía Balvin para no dramatizar más mi discurso pero además cuando yo dije que había soluciones pero yo no las tenía quise significar que las soluciones estaban entre todos los argentinos y leo diarios de hoy decía Balvin que han querido deformar esas expresiones con sentido agorero al día siguiente me vine a la Rioja ya vino el 24 de marzo que no es una fecha cualquiera en el calendario de la historia de los argentinos me van a permitir hacer una síntesis de lo que ocurrió en ese momento a los tres días del golpe vinieron las primeras detenciones en la Rioja tres obreros bodadores de viña uno de 70 años cerca de Anidiaco que ustedes lo habrán sentido nombrar a esa localidad los trajeron detelidos le imputaron su versión económica con 15 años de prisión a cada uno la acusación fiscal y empecé a recibir llamados y pedidos de defensa yo trabajaba solo en el estudio entonces hablé con el doctor Balvin y le planteé a la situación mire me dice cuando esté en juego a la libertad de un hombre usted no pregunta de dónde viene usted tiene la obligación de defenderlos a todos esta es la elección moral que recibí de Balvin en ese momento al día siguiente el gobierno de Carlos Menem a la sazón gobernador de la Rioja quedó detenido junto con todo su gobierno yo acá tengo que hacer una referencia impersonal tal vez con sentido político en el buen sentido de la palabra por razones que voy a obviar el gabinete de Menem pide la asistencia jurídica mía y yo asumo la defensa a la vez y esto lo digo con recato con respeto me vino a visitar la señora Zulema de Menem tuvimos una larga conversación y me pidió que hiciera la defensa del ex gobernador a quien le rindo mi homenaje porque terminamos siendo amigos con Carlos Menem en los últimos años yo acepté la defensa de Carlos Menem y de todo su gobierno pero además la detención también había sido para el único intendente que teníamos en la río Carlos Radicales de Olta concejales y una lista muy larga de detenidos yo señalo algunos nombres que tal vez les suene a ustedes si me permite la expresión fui defensor de Arnaudo que a los años fue gobernador de Eduardo Bausá que era funcionario del gobierno de Menem que después fue secretario de la presidencia y senador nacional Julio Corzo que fue ministro de bienestar social en la presidencia de Menem del doctor Agüero Iturba que fue procurador de la nación para no mencionar otros más pero yo quiero detenerme muy brevemente en la situación política en que vivía de la río ese año 76 simultáneamente la detención del gobierno de Menem y de muchos otros ciudadanos de muchos pensamientos asesinaron a los dos curas de Chavical que ustedes recordarán y al obispo Angelén y también a un miembro de la curia cerca de Chilecito en una localidad de Sañogast ese era el clima político en la ríoja a la hora de la defensa el 15 de diciembre sale en libertad porque estaba bajo la órbita de la justicia provincial el gobierno de Menem ya me voy a ocupar del doctor Menem brevemente Arnaudo nos invita permítaseme la anécdota bajo un asado esa noche todos contentos por la libertad y recuerdo que una vez le preguntaron al doctor Balvin si tenía temor no dijo Balvin no tengo temor pero tengo inquietudes tengo nietos chicos que van a mi casa ese temor también yo lo tenía al día al día siguiente de esa reunión en la casa de Arnaudo tanto a él como a mí nos colocan dos poderosas bombas en nuestros domicilios mi esposa estaba en cinta de siete meses del último de los hijos de los cinco que tengo el mayor tenía diez años esto va marcando un poco el clima en la cual la unión cívica radical los dirigentes humildemente y la dirección del doctor Balvin empezaba esta dura faena pero yo tengo que retrotraerme forzosamente que ha ocurrido antes del 24 de marzo y en esto tendré que aprovechar si se me permite la velocidad del pensamiento y del recuerdo la historia esa ilustre lucha contra el tiempo al decir de Ortega y Gasset está hecho de acontecimientos de sucesos que graviten en la vida de los hombres y de los pueblos y me dice la experiencia a esta altura de la vida que todos los hechos tienen su sentido sobre todo en política la llamada grieta si un joven me escucha en este momento no es nueva en nuestro país en 1910 el libro el libro de la nación le encomienda a mi ilustre comprovinciano al doctor Joaquín me González quisiera un balance de los primeros 100 años del acontecer en nuestro país y escribe el juicio del siglo donde marca con nitidez los desencuentros argentinos yo me vengo rápidamente más acá en la historia y hablo de 1946 a 1972 la grieta se llamaba peronismo antiperonismo peron regresa de su exilio en 1972 valvín deja a un lado todos los agravios todos los resentimientos y se acerca a peron como todos sabemos fue a visitarlo a gaspar campos en vicente lópez y ahí se abrazan los dos líderes y ahí termina la antinomia de ese tiempo a la vez valvín por iniciativa suya hace la multipartidaria que se reúne en el restaurante Nino como sabemos en vicente lópez un día antes se reúne nuevamente con perón para hablar sobre los lineamientos futuros democráticos cuando terminaba la dictadura del fascista general Onganí y vienen los sucesos que ya conocemos viene el 73 con las elecciones todos sabemos que gana la fórmula cámpora solano lima la fórmula radical era valvín gamón las elecciones fueron el 11 de marzo hace 40 años y aquí me quiero detener también un poco porque ese mismo día ganó la gobernación el doctor carlos menen acá en la rioja cámpora asume el 25 de mayo y quiero señalar un hecho que no sé si será curioso y que lo conocen algunos pero tiene un significado político carlos menen no asume el 25 de mayo asume el 9 de junio asume el 9 de junio en una localidad San Antonio donde había nacido Facundo Quiroz cerca de Chepes camino a San Juan este acto multitudinario de la asunción del doctor menen estaba el vicepresidente Solano Lima embajadores senadores diputados y altos jefes montoneros la misa la dio Monseñor Enrique Angelelli posiblemente ustedes saquen alguna conclusión un poquito más adelante de este hecho ocurrido el 9 de junio de 1973 y viene el juramento de Cámpora el 25 de mayo asume concurre el doctor Balvin a la asunción y después de eso nos vamos a comer al restaurante lucense yo andaba acompañado por mi señora esposa era un gallego radical que solamente a Balvin le abrió el restaurante la multitud que rodeaba el congreso era inmensa Cámpora logró salir como a las 5 de la tarde en el helicóptero como a las 3 de la tarde un empleo de la cámara me va y me dice la misión comienza a funcionar a las 3 de la tarde que llegó al congreso la comisión estaba referida a la redacción de la ley de amnistía el bloque nos había designado a mi querido amigo Rubén Rabanal y a mí para que lo representaran el senado estaba representado por el joven senador Fernando de la Rúa por supuesto que estaba la representación parlamentaria del peronismo pero por el gobierno había dos altos funcionarios el procurador de la nación Enrique Basigalupo que creo que anda en una comisión designada por el gobierno para la reforma judicial si mal no estoy informado y el subsecretario del interior de esa época el doctor Schifrin Leopoldo Schifrin que tengo entendido que ha sido camarista en La Plata hasta el peronismo el mismo día pero el hecho es que en síntesis como a las 5 o 6 de la tarde estando reunidos eso es el 25 de mayo reitero nos enteramos de que una multitud había liberado de Villa de Voto a los presos políticos y salieron todos de la cárcel presos comunes hasta narcotraficantes en esa hora Cámpora le estaba tomando juramento a sus ministros como a las 10 de la noche aproximadamente él dicta el decreto de indulto con la firma de Rigi como ministro del interior yo he visto no he visto lo he visto en películas pero no he visto espectáculo más deslumbrante desde el punto de vista visual y conmovedor desde el punto de vista de la naturaleza humana ya eran horas de la noche yo subo al techo del congreso habrá habido 300.000 almas muchos de ellos con el rostro cubierto a las 11 de la noche se hizo la bandera negra junto a la bandera nacional que flamea en el parlamento argentino el recinto era un racimo de gentes que gritaban que imprecaban que decían sus consignas que apuraban la ley de amnistía diría el diputado Sandler dijo el diputado Sandler esto parece una reunión de la revolución francesa y no se equivocaba le tocó el turno a nuestro bloque y habló el presidente el extraordinario presidente que tuvimos el doctor Antonio Trocos que además era un gran orador fijó la posición del bloque nosotros votamos la ley de amnistía como signo de conciliación pero no votamos la amnistía para los delitos aberrantes esa fue la postura de la unión cívica radical yo tengo que acelerar con todo respeto el relato porque viene Perón definitivamente al país el 20 de junio y una multitud como ustedes saben mejor que yo para los jóvenes le digo que hubo como un millón de personas según la crónica a esperarlo a Ezeis ahí se enfrenta la ortodoxia peronista con la izquierda peronista los montoneros y el Ezeis habían constituido formalmente en 1970 los montoneros realmente hicieron la campaña de Cámpora que yo la he vivido los que han motorizado la campaña de Cámpora han sido los montoneros inclusive con plata de ellos eso y testimonios los montoneros creían que tenían con el tío Cámpora el poder en sus manos al alcance de sus manos lo que no sabían o no creían eran que en el gobierno estaba el huevo de la serpiente José López Rega que como todos sabemos fue secretario privado de Perón en el exilio y ahora ha devenido ministro de bienestar social crea la asociación anticomunista argentina la Tresa un grupo para estatal para contrarrestar esta avalancha izquierdista que venía en el país y ahí se produce la dicotomía dentro del peronismo la derecha con los sindicatos y López Rega y la izquierda Montonero y sus socios el enfrentamiento ha sido brutal en Ezeiza el senador Carlos Perete que era presidente del bloque de senadores denunció 900 muertes en el recinto y ahí comienza una nueva historia en el país voy a retomar el relato y voy a abreviar antes de asumir Perón le hace un ofrecimiento al doctor Balvin este hecho no sé si lo conocen mucho me escuchas bien excelente Raúl adelante excelente bueno decía de que una vez que ganó las elecciones Perón le hizo un ofrecimiento al doctor Balvin brevemente estando en el Congreso Nacional me toma del brazo el doctor Leopoldo Suárez y me dice mira anoche tuvimos una conversación en casa estuvo Balvin Publiese Vanoli porque Perón hace el ofrecimiento de tres militerios Balvin me pidió que hiciera una consulta rápida entre la gente de más confianza para ver qué hacemos yo le contesté doctor es un error que aceptemos los ministerios el país se va a quedar sin oposición entre otras razones qué suerte me dijo porque nosotros pensamos lo mismo esto tiene un significado porque eso le ha permitido al radicalismo y sobre todo al doctor Ricardo Balvin tener una entera independencia en ese momento de la política argentina esto lo refiero porque Perón ha vivido pocos meses viene su muerte se frustró la idea común de buscar la unidad nacional todos recordarán el discurso de despedida del doctor Ricardo Balvin yo tuve el privilegio de estar en la cámara cerca de la tribuna improvisada y del féretro recuerdo que una diputada que estaba al lado mío la diputada se desmayó de la emoción el día anterior estaba un grupo de dirigentes en el comité nacional que funcionaba en la calle Tucumán a 1600 y yo lo veía al doctor Balvin junto al doctor Pugliese entrar y salir de su despacho con papeles en la mano yo pensé por mis adentros están redactando el discurso Balvin nunca leyó un discurso él habló en quinto lugar despidiendo a Perón en ese extraordinario esa extraordinaria pieza oratoria recuerdo recuerdo que cuando íbamos saliendo detrás del féretro de Perón ya del recinto de la cámara de diputados me toma del brazo el senador Pugliese y me dice Raúl menos mal que Perón murió en Argentina o si no el país hoy estaría incendiado esa noche que eran las once de la noche más o menos del día anterior al discurso Balvin me dice mañana quiero hablar con usted por la situación de Catamarca a la sazón yo era interventor del distrito Catamarca del partido al otro día voy al comité era un día lluvioso recuerdo y a las cuatro de la tarde llegó el doctor Ricardo Valdés yo no sabía qué decirle el país estaba conmovido por su discurso que cada media hora lo pasaba a la televisión nacional y le dije algo lo más elemental y lo más primitivo estuvo muy bien doctor mientras tomaba asiento me dice y esto es textual anoche no dormí bien tenés que levantar unos documentos no doctor lo que pasa es que usted tiene que despedir pero le digo a su gran adversario que fue Perón usted sabe me dice sentado en su escritorio que yo nunca hice problema de hablar en primer lugar o en último lugar como dije antes él habló en quinto lugar y un poco entusiasmado pone los brazos sobre el escritorio y me dice yo mientras hablaba iba pensando la frase siguiente hasta que vi que uno de los pibes se refería a uno de los cadetes que rodeaban el féretro de Perón cuando vi dice que uno de los pibes se le corrió una lágrima entonces me dije voy bien esa es la psicología del orador Cicerón decía el improvisador nunca sabe lo que va a decir ni cuándo y él confiesa después en un reportaje que no sabía lo que iba a decir ese día la muerte de Perón lo deja a Balvin como la primera figura política de la república indiscutiblemente pero se precipita la situación yo a los jóvenes les quiero decir en dos palabras el año 75 fue un año terrible me recuerda una vieja novela de Víctor Hugo en 93 años terrible cuatro o cinco muertes diarias recuerdo que un día un grupo de jóvenes va al bloque desesperado y pide que fuéramos a la facultad de derecho detrás de la facultad había cinco muchachos muertos detrás de la facultad de derecho detrás de la Figueroa Alcort habían pasado las tres el enfrentamiento entre los dos bandas de la izquierda y de la derecha hay historiadores que dicen que han dejado mil quinientos muertos entre mil novecientos setenta y tres y mil novecientos setenta y seis novecientos desaparecidos y una cantidad enorme de detenidos que hacía el radicalismo a través de los bloques una fuerte oposición al gobierno el bloque me encomendó la interpelación de un gran ministro que tenía Perón Antonio Benítez pero las sesiones eran caóticas discúlpeme algo inédito la Cámara de Diputados nos proveyó a cada uno de los diputados de una pistola nueve milímetros que nos descontaba de las dietas andábamos todos armados ya se había producido la muerte de los diputados Ortega Peña y del diputado Pablo Rojas de San Juan las sesiones eran caóticas un día se exhibieron las armas y permítaseme una muy breve digresión el once o el dieciocho de junio de setenta y cuatro ya se discutía el tema de las comunicaciones y los canales que estaban estatizados cuando me tocó el turno de hablar lo critiqué duramente a López Reyes cuando voy al hotel el hotel River House que queda en Montevideo 84 un modesto hotel con el diputado Dai de Mendoza me dice el dueño han venido cuatro señores a buscarlo doctor les pido que se vayan ya del hotel ya anduvimos deambulando escondidos íbamos solamente a las sesiones no tengo tiempo de contarles alguna anécdota que los años me han permitido con este sujeto con este personaje López Reyes el hecho es que la democracia se precipitaba vino el 24 de marzo dijo el discurso Balvin no pudo impedirlo y que ha ocurrido después del 24 de marzo y acá tiene que hacer la síntesis muy estrecha aquí había sido detenido el gobierno de Menem el ex gobernador el representante de la nación que era el profesor Ortiz Sosa y teníamos que enfrentar nosotros todas esas situaciones con un Balvin que era el receptor de todas las quejas del país hay un magnífico libro Balvin historia documentada de los doctores Ricardo Soler y Raúl Pistorio aquí los saludo atentamente donde documenta parte de lo que hizo Ricardo Balvin que es lo que importa en estas circunstancias Balvin no era un general era un predicador no era un comandante andaba sembrando la paz entre los argentinos Balvin no tenía un fusil en la mano tenía la razón y tenía la voluntad a él le pedí por Carlos Menem y lo hice como presidente del colegio de abogados al que fue después presidente de la república digo esto porque algunos quisieron desmerecer la actuación de Ricardo Balvin y eso es fácil hacer a través de los años Balvin solía decir cumplir el deber es fácil lo difícil es saber dónde está el deber yo al muchacho que me está escuchando le digo algo que aprendí de Ricardo Balvin él nunca habló de los presos políticos en la campaña menos lo hice yo en el año 83 Carlos Menem me gana las elecciones y años más tarde Arnaudo mi ex defendido me gana las elecciones a gobernador jamás pasé la bandeja al decir de Carlos Peretti porque si el muchacho me está mirando me está viendo le diré que cuando se defiendan los presos políticos no hay honorarios y cuando se termina la faena por la defensa de la libertad no se reciben indemnizaciones del Estado Ricardo Balvin fue el refugio inclusive muchas veces a mi esposa le decía a mí no me matan por Balvin estuve en Sierra Chica y estuve en otros lados y en el año 77 para abreviar el relato un grupo de dirigentes presidido por Balvin donde estaba Raúl Alfonsín Contín Rabanal Ilía Peretti se redacta el 7 de junio de abril un documento el compromiso nacional denunciando la violación de los derechos humanos entre otras cosas el procurador fiscal nos abre un proceso a los 46 firmantes y el juez Rafael el juez se me fue el apellido en este momento Rafael Sarmiento me hizo buscar y me llevó preso con un sargento de la policía federal en avión pero a la vez Ruiz Palacios que es subsecretario del interior a cada miembro de la mesa nos envió una carta documento para que ratificáramos o no ese documento que a juicio de ellos violaba la ley de los partidos políticos me fui a Buenos Aires lo entrevisté a Balvin y me dice ¿qué va a hacer? yo le voy a contestar le muestra después la carta que hice y me dice Balvin que usted no esperaba otra cosa pero a los 20 días cae otro sargento de la federal esta vez fui llevado a esposado a Buenos Aires el juez era Norberto Gileta un individuo que después fue abogado de represores de la dictadura discúlpeme que haga estas alusiones pero solamente bajo el manto de Ricardo Balvin algunos dirigentes humildemente pudimos hacer la defensa y esto tiene un sentido también político porque nunca mezclamos la defensa de la libertad con la especulación electoral esa es la lección que nos deja Ricardo Balvin yo debo ir redondeando estas desordenadas palabras haciéndole un homenaje a don Ricardo que antes de morir hace la multipartidaria que se reúne en el 14 de julio del año mil novecientos ochenta y un años pero antes de proseguir algunos se preguntarán ¿es verdad que Perón quería que Balvin fuera su sucesor que compartiera el poder y yo les cuento también en dos palabras el 20 de noviembre del año ochenta es decir un año antes que muriera viene Balvin con García Leyenda a ser la última recorrida por el norte argentino cree que lo acompañara que estuvo enfermo en la cena de ese día yo me atrevía a preguntarle a Balvin porque le tenía un gran respeto yo conocía por otras circunstancias esto esto que voy a decir dígame doctor ¿es verdad que Perón quería que usted fuera su sucesor compartiera el poder? sí me dijo es verdad pero había que cuidar el partido esa es la otra lección que nos deja el doctor Ricardo Balvin que no se puede llegar al gobierno a cualquier precio que cuando se es dirigente se es dirigente con sentido moral esta gran fuerza política quedan para los tiempos aquellas palabras del 16 de marzo de hace 40 años solo se salvará el país con la unión de los argentinos para eso abregado siempre decía Balvin la unión cívica radical el 24 seguramente estimados amigos de algunos despachos oficiales dirá que han sido el comienzo del triunfo de ellos yo solamente digo una cosa con convicción y con humildad no tendríamos democracia a los argentinos si no hubiéramos tenido apóstoles como Ricardo Balvin y para los jóvenes no quisiera nunca jamás que la historia nos castigara con el flagelo de otro 24 de marzo de 1976 y si la desgracia de la historia así lo señalara digo con Ricardo Balvin en los escombros de la república habrá una bandera la de la unión cívica radical muchas gracias gracias Raúl extraordinario y conmovedor el testimonio que seguramente los amigos comparten muchas gracias Raúl gracias Raúl en serio de verdad a pesar de las complicaciones que a veces ofrece la tecnología hemos podido cumplir el objetivo de esta reunión escucharte en este testimonio tan importante yo quisiera en este momento señalar que si tiene alguno alguna intención de hacer un comentario una pregunta fundamentalmente al doctor Galván pero todos son amigos lo pueden hacer en lo posible ordenadamente para aprovechar los minutos que resten de transmisión cumpliendo con el objetivo de la labor de esta comisión que seguirá de esta manera utilizando recursos tecnológicos y con los cuidados del caso podemos empezar a planificar alguna actividad que implique alguna presencia alguna reunión al aire libre probablemente cerca del monumento a don Ricardo en la calle Hipólito y Digoyen casi Virrey Ceballos en la plaza de los dos congresos la plaza del congreso los dos congresos es el nombre del monumento en algo de eso estábamos trabajando con la diputada Soledad Carrizo un proyecto de resolución de homenaje de la cámara a don Ricardo si no hay ningún comentario adicional podemos cerrar esta transmisión saludando a todos los amigos volviendo agradecerle profundamente a Raúl que ha hecho esta magnífica exposición que ha sido seguida desde distintos puntos de la república y acá esperamos seguir conectados y comunicados a pesar de las distancias acercándonos a través de la tecnología y por supuesto gracias Raúl un gran abrazo un agradecimiento de parte de todos en el instituto es un gran honor para todos nosotros contar con tu palabra con la presencia de todos ustedes señalo que la concurrencia no ha bajado nunca de 35 en la sala ahora somos 39 con lo cual esto denota también el interés la la importancia que tenía para todos nosotros el testimonio que nos ha brindado hoy el doctor Raúl Galván muchísimas gracias para todos le deseo buenas tardes a todos gracias y que tengan buenas noches un honor un honor un honor para mí le dejo un cordial saludo para todos gracias 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 Gracias.